Usted me ha vuelto loca, me ha hecho sonreírle una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito Lo bonito que es quererlo en la distancia Usted salvó mi vida, le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir viva, me quedo clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo hasta el infinito No me vio con nadie una vida andada Si no es con usted, la verdad no quiero nada Como no queriendo, sin prisa y con calma Llego a ser mi todo, el dueño de mi alma Ahora caigo en cuenta, que valió la pena Lo que lo esperé, con que usted me quiera No sé dónde estaba, no podía encontrarlo Me cambió la vida, desde su llegada Como no adorarlo Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo, te fuiste metiendo hasta el infinito No me vio con nadie una vida andada Si no es con usted, la verdad no quiero nada Como no queriendo, sin prisa y con calma Llego a ser mi vida, sin prisa y con calma Llego a ser mi todo, el dueño de mi alma Ahora caigo en cuenta, que valió la pena Lo que lo esperé, con que usted me quiera No sé dónde estaba, no podía encontrarlo Me cambió la vida, desde su llegada ¿Cómo no adorarlo?